Los amores de mar de arena me están matando de amor Ni siquiera le causo pena de miedo en su corazón A sus ojos que me he mirado, cuando hay fuego sin miedo De esta forma me he enamorado, cuando hay miedo El mundo es vivir Muy bien, hoy nos hubiera presentado como aparato de vida Y de todos queremos pedirle disculpas a la Comunicación Política de San Gabriel Y aparato a la ingenio por haber estado aquí puntuales Pero tenemos que decirlo, son cosas así, ¿vale? Así que, de todos queremos son para nuestra actuación Para vivir en la solución Y no me sigan con guía, ¿vale? Así que discúltenme en el show con una parada un poco científica Nos vemos lo que es por flores por flores Espero que les guste Y que siguen con buen sabor de boca Y que llegan con la parada un poco científica Oye, así que, vamos con eso, eso lo sabe Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Purata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Purata 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 Oye cómo va, que ritmo, que nos va a gozar, huracán. Oye cómo va, que ritmo, que nos va a gozar, huracán. Oye cómo va, que ritmo, que nos va a gozar, huracán. Oye cómo va, que ritmo, que nos va a gozar, huracán. ¡Muchas gracias! Bueno, a nosotros muy bien nos dejó el presentador. Nos gusta un poquito innovar, ser un poquito diferente. Y hacer versiones de... bueno. Hacer versiones de canciones es un poquito más modernas para nosotros y para dar un poquito de variedad a lo que es el 90 de vamos y a dar esto también es lo que es juventud. Pero sí también las compasiones parranderas. No folclóricas, pero sí parranderas. Y aquí va uno de los populísimos. Sólo le decimos cariñosamente el populí cubano. Así que espero que les guste. Si saben la letra, ya cantar con ellos. Venga para todos ustedes. ¡Vamos! 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 Ja, ese parro me voy «找as» ¡Book y depósito! ¡Ábreme la puerta que me estoy mojando! ¡Ya lo pienso, va menos orides! ¡Me estoy congelando! ¡Ábreme la puerta que mezugre! ¡Que me estoy mojando! ¡Ya lo pienso, va menos orides! ¡Me estoy congelando! ¡Al�� a guardar mis acuerdos! ¡Al paso conmigo al paso! ¡Al paso de tu baile! ¡Al paso conmigo al paso! ¡Vamos, mejor dice! 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 Aunque tú me has señado en el pato Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez, en vez de valdecirte con justo incómodo En mis sueños te colmó En mis sueños te colmó Te bendiciones Su problema es la pena de tu estrampillo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tu saco en el canto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Como mi vida Vamos a hablar de nuevo, como dice Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Tú me querés, venga Ya no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, para tenerorgos temores Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. El dinero de amor dice, pero no puede ser la gente, otro que me la que activa, el que me lo conoce. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. El dinero de amor dice, pero no puede ser la gente, otro que me la que activa, el que me lo conoce. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quedes fijaos y yo me lo sufrí Si yo no tengo la voz, no puedo entrar a cansar sin pausa Soy canario y estoy cantando Apúrate, ven y vos, que esto se está acabando Soy canario y estoy cantando Apúrate, ven y vos, que esto se está acabando Yo te lo digo, mi amor, que esto se está acabando Soy canario y estoy cantando Apúrate, ven y vos, que esto se está acabando Me dices que yo estoy libre, yo digo que no es verdad Porque mis oídos negros son mi felicidad Tú me quieres pecar, yo no quiero sufrir Contigo te voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres pecar, yo no quiero sufrir Contigo te voy, mi santa, aunque me cueste morir Un aplauso a mi santa, aunque me cueste morir Gracias, 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 gracias Bueno, siguiente tema También, yo soy un modernillo, pero seguramente se lo conocen Porque es prima de eso de cuando se estaba Se usaban los cassettes todavía Y cogíamos con ese boli, ¿no? Y intentábamos relevinar las cintas Y las escuchábamos en el otoño Así que nosotros le decimos Vamos a abrir el universo, lo que se los tiene, vale Vamos a abrir el universo Vamos a abrir el universo Vamos a abrir el universo ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¿Le gusta la parada de allá? ¿Sí? ¿La viene puñada alguna vez por aquí, no solo? Por suerte tenemos la... Es la primera vez que estamos por aquí y estamos encantadísimos. Antes decía la compañera de Paingenio que nos llevamos buen sabor de boca. ¿Cómo no llevarnos buen sabor de boca? En un sitio estupendo, gente maravillosa y acompañado por estos dos grupos maravillosos de la Fundación Foscólica San Gabriel y Parado Paingenio, a los que tenemos buenísimo, buenísimo, cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos con un tema que, por suerte, hemos recuperado. Como les dije, nos gusta la música un poquito cubana también. Y volvemos a rescatar este tema, lo encanta el compañero Paco, súper bonito, seguro que lo conoce, Idilio. Para ustedes, Idilio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Oh, salve! ¡Oh, salve! ¡Gracias! 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 Soñando contigo, creyendo que se cumpla nuestro hilo, soñando contigo, creyendo que se cumpla nuestro hilo. Soñando contigo, creyendo que se cumpla nuestro hilo, soñando contigo, creyendo que se cumpla nuestro hilo. Soñando contigo, creyendo que se cumpla nuestro hilo, 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 soñ Volveré a sentir que se funde tu alma y la mía Y me abrazo por vivir Soñando contigo Que se cumpla nuestro y mi Dios Soñando contigo Que se cumpla nuestro y mi Dios Soñando siempre contigo 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 Muchísimas gracias Los vamos ya con otro de los Poburrín Este seguro que también se lo sabe Mabelable, donde lo marca Son varios temas de Selena Nosotros decimos Poburrín Selena Y nos encanta nuestra compañera Poburrí Selena Vamos con él ¡Gracias! 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 Felicitas! ¡Gracias! Se lo sabe Se lo sabe ¿Cómo dice? Si una vez pique que me llamaba Hoy me haces diento Si no veis que quien me amaba y que por ti amigaba Si no veis que quien me amaba y que por ti amigaba Si no es cosa de ayer Si no veis que quien me amaba y que por ti amaba Si no veis que quien me amaba y que por ti amaba ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 no me queda batería 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 pero es que no hay descarga que no sea no me queda batería ¡Suscríbete! 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 Gracias por la invitación Gracias Vamos con el color nuevo Como eso dice Viva creciendo y creciendo Como no es el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Viva creciendo y creciendo Como no es el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar El amor te cega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar El amor te atrapa El amor es pureza Y de nunca escaparás Los amores de Madalena Me están matando de amor Ni siquiera le acaso Ni siquiera le acaso pena Tenía en su corazón A tus ojos que me he mirado Mañeco y cocinador De esta forma me he enamorado Me estoy muriendo de amor A la arena Voy a la arena A la arena A la arena Voy a la arena A la arena Voy a la arena Pacarillo que pasea en mi ventana Dime como yo la quiero a mi adorada Que no digo que me muero si me falta Este amor lo he compartido A mi me falta ¡Gracias! ¡Gracias!